Es en los estudios de la Facultad de Ciencias de la Comunicación donde los alumnos de Periodismo cada semana graban el programa de Radio Fuenla Hora. En este se comenta la actualidad del Club de Fútbol Fuenlabrada. El programa de Radio Fuenla Hora cuenta la actualidad del Club de Fútbol Fuenlabrada. Se emite de forma semanal y el equipo está formado por alumnos de Periodismo. El programa parte de la colaboración entre la Facultad de Ciencias de la Comunicación y el Club de Fútbol Fuenlabrada. Un club como el Fuenlabrada cuente con nosotros, pues estamos muy motivados y con muchísimas ganas de que salga la luz ya y podáis ver lo que llevamos trabajando tanto tiempo y en lo que estamos tan implicados. En este espacio se tratan las diferentes secciones en el club. Actualidad tanto del primer equipo masculino como del femenino y también un espacio reservado para la cantera. Además hay otras secciones en las que los protagonistas son los aficionados como los juegos o el contestador. El sexto programa estamos haciendo pruebas con diferentes secciones. Estamos probando cuáles son los mejores, cuáles podrían ser más interesantes para el público, para todo el club fuenlabreño. Queremos hacer un programa que sea nuestro y suyo, es decir, que seamos todos como una familia y que ellos también intervengan. De hecho, una de las secciones más importantes que tenemos es sobre la opinión de la afición.